Música Música Lo esconden de las luces y los ojos Lo mezclan con reclamos comerciales Lo repudian como un virus contagioso Pero vuelve a perderse por los bares Lo manchan con rumores infundados Le olvidan como un viejo en un asilo Le chupan sanguijuelas con descaro Y vuelve a levantarse haciendo ruido Pero... Lo que siempre te han hecho vivir No olvides, no traiciones Lo que llevas muy dentro de ti Porque no mueres jamás Tu rock and roll actitud 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 Lo besan junas y mercaderes Lo visten con diseños de vanguardia Lo entierran con discursos muy solemnes Desde la taur Desde la taur El bis nos canta Pero... No olvides No traiciones Lo que siempre te ha hecho vivir No olvides No olvides No traiciones Lo que llevas muy dentro de ti Porque no mueres jamás Tu rock and roll actitud 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 Como envultó sospechoso Lo miran En armarios con polilla Lo guardan De todos los brazos rotos Le acusan Pero no muere jamás Tu rock and roll actitud 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 Tu rock and roll actitud